4.25 minutos Daramaque Radamés Jiménez Ustedes saben quien es Radamés Jiménez Jiménez Peña Ex procurador general de la república Amigo nuestro Caballero don Radamés Le echó un boche a Reynaldo Paredes A su secretario general Desmintió a Reynaldo De que van a ser 7 Los juristas Que van a decidir sobre Si las primarias son abiertas o cerradas Lo desmintió a Reynaldo Y dijo no son 7 Son 5 Y esto Porque es la decisión del comité político Pero y este boche Entonces en lo que tu hablabas Consuelo Busque el twitter de Reynaldo Y Reynaldo Después de esta declaración Hace dos horas En un tweet dijo lo siguiente Lo que dijo Lo que dije y repito Fue que la comisión de juristas En alta En mayúsculas Podría ampliarse A 6 o 7 personas Ya que se incluiría A otro extranjero Pero no es definitivo O sea Que Reynaldo Reculó Huyó Pies en polvorosa Porque Yo lo oí El día Que se amplía a 7 Y no había Hecho rectificación Hasta que Radamén Jiménez Hasta que Radamén Jiménez Le inventó las plazas Miembro también del comité político Del PLD Dijo que la decisión Del comité político Era otra Si Y está bueno Que le pase a Reynaldo ¿Qué es lo que fue que le hizo a Radamén? Un boche Un boche Eso se llama un boche ante la gente Al secretario de la... De la República Dominicana Tiene elecciones El día 2 El próximo 2 de diciembre A la presidencia hay Como 132 aspirantes No lo tanto Pero Nosotros tenemos a Santiago Mesa Que es candidato a la Secretaría General De la seccional del Distrito Nacional Nos acompaña aquí Buenas tardes Abogado ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? Con voz de locutora Bienvenido Muchas gracias Muchas gracias ¿Usted es candidato de consenso? Sí Yo soy candidato PLD-PRD Ah no Usted ganó ya Aunque Pero Surrón Surrón es del PLD Sí Surrón es del presidente nacional Ay Yo soy la seccional Lo que pasa es que hay seccionales Hay un presidente nacional Y hay varias seccionales El PLD y el PRD Llevan un solo candidato En el Distrito Nacional Y a nivel nacional Sí ¿Seguro? Un solo candidato Sí Va unificado Es que tenemos una alianza El PLD-PRD Tiene una alianza política Pero no siempre se cumple No se ha cumplido Pero por ejemplo En el Parlamento Centroamericano En el Parlamento Centroamericano Fue Tony Raful Por acuerdo Fue por el país Por el país Tony fue por el país No fue el partido político Lo aceptaron No lo aceptaron Bien que se veía la foto De Tony Raful y Leonel Fernández En el libro de Raful Son muy amigos Tony y Leonel Son muy amigos Pero estamos con Santiago Mesa No es bueno Identifica al país Identifica al país Y sería muy buen ministro de cultura De un gobierno De Leonel Fernández Santiago Mesa Buenas tardes Bienvenido Santiago A los que ma la leche Y hay veneno Guay Santiago mire Oye una cosa Voy a entrar Porque Ángel me hizo una recomendación Voy a entrar de forma suave con usted Yo veo que aquí usted tiene seis propuestas Pero esto parece como muy populista Santiago No hermano Se la voy a leer yo Oiga esto Consuelo Las propuestas de Santiago Que yo digo que son como muy populistas Quizás reponen a necesidades puntuales Luchar por la mejoría de los salarios de los abogados Ventanilla exclusiva para los abogados Populismo Facilidad de vivienda para los abogados Populismo Fortalecimiento de la formación jurídica Diplomado, talleres, maestría Populismo La canalización de pensiones a los abogados Populismo Habilitar una oficina alrededor del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva Cuando los abogados puedan hacer domicilio procesal También disponible Código, toga Entre otras facilidades Populismo Santiago Mesa Así se ganan elecciones Buenas tardes Buenas tardes Cuenten ustedes esta agenda populista Mucho populismo Mucho de verdad Esa es mi propuesta Esa es la propuesta mía Que yo puedo cumplir en dos años En dos años Sí, en dos años Santiago Y como Mire esto está escrito Como Santiago Motiveme Porque yo soy abogado O licenciado en Derecho Pero nunca me he motivado A inscribirme en el colegio De verdad que no No me he motivado Motiveme usted Como Usted podrá Ejecutar todo esto Sobre todo Habilitar oficinas Si siempre los gremialistas Se quejan de que no hay dinero Como Luchar por la mejoría de los salarios Si la carrera del derecho Es de libre albedrío Y ustedes cobran Lo que entienden A través del cuotalitis No hay de regalar Como dice un amigo de Consuelo Es toga y ribete No se va a regalar Las togas y los ribetes Esas togas y los ribetes Estarán En la sesional En la oficina Ya donde Habrá Una secretaria Donde Un abogado Se le quedó Su toga Su birrete Irá allá Y la cogerá prestada Va a estar ahí Ellos van a tener Domicilio procesal Si es que No tienen una oficina ¿Qué se entiende por ventanilla Exclusiva para los abogados? Bueno Usted sabe que el abogado Vive de diligencias A veces En la mañana Llega a una oficina pública Y pierde Prácticamente la mañana Es una especie de facilidad Que se le buscaría Al abogado Ante Ante Entes recaudadores Y Y las O sea Buscar en un solo lugar En una sola dependencia En una sola oficina No, no, no Los servicios No, no, no Por ejemplo Un abogado va A pagar un impuesto De una transferencia Puede perder media mañana Porque hay muchos ciudadanos Y hay 6 ventanillas Entonces hay 6 ventanillas Una ventanilla express Para abogados Una ventanilla exclusiva Para el abogado Para agilizar el proceso Por ejemplo Yo ayer tuve La experiencia De ir al registrador De títulos A hacer una diligencia De quitarle La carga Y grabámenes A una propiedad Yo tuve Cuando No, pero era mí Algo mío Me gusta hacerlo Porque vivo el proceso Pero hay que comprar Un sello Para el colegio de notario Un impuesto De 100 pesos Hay que comprar Uno de 25 Uno de 30 Y otro no se cosa Y también uno de 1000 Usted también Podrían abogar Porque se pague En un solo impuesto Porque eso distorsiona Y como que pone loco A la gente Cuando uno va Eso se podría hacer Entonces una ventanilla Única para los servicios judiciales Se podría hacer eso Santiago Mesa Incluyela ahí Santiago Santiago Mesa Si usted Está en el distrito Y usted está hablando De facilidad de vivienda Y etc Y que usted le está dejando A Surum Que es el candidato presidencial No, no, no estoy Porque Surum Nada más habla En las entrevistas Completas de Surum Son contra La Defensoría Pública Saludos Surum Surum va a construir Ya está la maqueta Está todo listo En Jaina Va a construir unos apartamentos Para abogados Ay mamá Con dinero del colegio Pero Surum Con dinero Se armó el libro Porque el colegio Estaba quebrado Cuando Surum Los recibió Hasta los aire acondicionados Se habían llevado Usted sabe Donde está La torre del progreso En la Luperón Las torres del progreso En la Luperón Eso era del colegio De abogados Esos terrenos Y lo cambiaron Por los terrenos de Jaina Y un apartamento Que le dieron A la directiva actual Del colegio Ay se armó el lío Espérate A nosotros queremos Mucho Surum Ay 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 Explico Explícamelo otra vez El espacio En la avenida Luperón Que cuesta Todos los cuartos Del mundo Más 20 pesos Frente al antiguo Edificio de Telecentro Era del colegio De abogados De su propiedad Ellos hicieron Una permuta Una permuta Con el gobierno El gobierno Le dio unos terrenos Una finca Por ahí por Jaina Y también A la directiva actual Le dio Para ellos Y algunos ha llegado Apartamentos De esos que están Ahí en esa torre Pero la directiva actual No De ese momento De ese momento A la directiva De ese momento ¿Quién era que dirigía En ese momento? Pere Volquez No, no ¿O Julio César? Julio César Terreno Ellos Pero porque también Tenía que ver algo Con eso Porque después que él vino Se entregó Y ellos recibieron Sus apartamentos Que los abogados Yo recuerdo que En un programa Que trabajábamos Unos abogados Fueron a quejarse A decir Bueno, pero es que la directiva Se quedó con lo que dio el gobierno Que a nosotros No nos tocó nada Una para ti Y una para mí Uno para ti Y otra para mí Así es Pero por Dios No está bien Eso es Símbolo Cosas de comer Del apego popular De mi hermano Aquí le correo Un abrazo Como uno va a comer esas cosas Eso es muy bueno Un coco Santiago Nosotros queremos mucho A Zurón Yo discuto mucho con él Es nuestro hermano Pero Le tenemos aprecio Eso de Meterse en construir Apartamentos Para afiliados Eso siempre termina En unos malditos líos Lo primero que no se hace Y después Eso es un maldito lío Y lo primero Que no tienen cuatro Hay que repensar eso Aquí el colegio De periodistas Dijo que está quebrado El colegio Todo El que llega Dice que se fue Luis Tomá Dice que le deben Todos los cuartos del mundo Todos los colegios De este país Están quebrados Menos guardos Lo más probable No porque ganó Las elecciones Eso es un proyecto Que se va a hacer Para abogados ¿Me entiendes? El cual No van a ser Óigame No van a ser dados Van a ser pagados ¿Me entiendes? Siempre se están ¿Cuánto le va a dar El gobierno Le va a dar algo? No porque va a ser hecho Con una compañía privada Y eso ¿Cuántos son los abogados Afiliados al colegio? No, no, no 60 mil abogados 60 mil Y todavía las universidades Están tirando abogados Así Están produciendo abogados Pero por Dios Pero tú sabes Que son abogados Sabatinos Abogados sabatinos Ustedes deberían pedir Una de las cosas Que ustedes deberían pedir Es que no sigan tirando Produciendo abogados No es una producción De abogados Que no se soporta No saben ni leer Ni escribir Y tú lo sabes Son sabatinos Iba a mencionar A un colega sabatinos Pero dijiste que no se va a leer Y escribir No lo relajé con eso Ya no lo puedo mencionar No y yo Y así es periodista sabatinos Psiquiatra sabatinos Psicólogo sabatino Esto es un desastre 60 mil abogados El terreno de Jaina Es de ¿Cómo estudiaste? De cuántas hectáreas No podría precisarle Porque no conozco el número Pero van a ser 60 mil apartamentos Van a ser No sé la cantidad ¿Qué va a ser? Cristian No porque aquí hay abogados Cristian Aquí hay abogados Que no necesitan casa Ni nada de eso Bueno vamos a llamar A votar por él Que tenemos otra gente Santiago Santiago Mesa Secretario General Muchas gracias Muchas gracias Y Ángel le dejó Un fuerte abrazo Te deseamos toda la suerte Y a mitad del periodo Pase por aquí A ver cómo avanzan Estos proyectos ¿Cuándo son las elecciones? El día 2 de diciembre Ah está bien Hay que estar al día En el pago para votar No necesariamente Hoy hubo una resolución Que salió en el periódico Que solamente contiene el carnet No importa Vayan a votar por Santiago Mesa Y no ha inscrito En el último momento Así como hacen algunos sitios No, no, no Ya se cerró el padrón Suerte Santiago Gracias a ustedes Gracias Santiago Mesa Candidato a Secretario General Del Colegio de Abogados Cambio y fuera Moris